Se Apagó Una luz en la música nortea nos dejó un gran dolor Y su historia una leyenda, nombre dobles con su estilo Que por años aplaudimos, se nos fue José Luis de los Bravos, así le decía a la gente por favor Una foto del recuerdo de esos bailes, por supuesto mis amigos Yo me la tomo contigo, sí señor José Luis Ayala En la batería una institución Tus recuerdos siempre estarán marcadas en cada canción José Luis Ayala, muy querido el hermano de Ramón Y tu historia siempre estarán plasmadas en cada canción No ganó la batalla al gran virus que llegó a imponer A este mundo con gran fuerza su poder Nos respeta las edades, ni colores, ni ciudades, se nos fue José Luis de los Bravos, así le decía a la gente por favor Una foto del recuerdo de esos bailes, por supuesto mis amigos Yo me la tomo contigo, sí señor José Luis Ayala, muy querido el hermano de Ramón José Luis Ayala, muy querido el hermano de Ramón José Luis Ayala, en la batería una institución Y tu historia siempre estarán plasmada en cada canción Maldita enfermedad que está marcando el mundo También llevo al hermano del rey del acordeón Como recuerdo nuestro, cada 30 de julio Se brindaré homenaje a José Luis Ayala Con respeto y con amor